¿Qué es la relación entre el lenguaje y el pensamiento? En cuanto al papel de la psicología dentro del estudio del lenguaje, podemos encontrar dos vertientes principales, los cuales son estudios mediacionales y estudios nombrados. En cuanto al primero, sobre estudios mediacionales, podemos afirmar que, como su mismo título menciona, se refiere a las variables que intervienen entre la relación, la persona que habla y su contexto que lo estimula. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar los modelos cognitivos y psicolingüísticos que tradicionalmente se estudian porque vamos a analizar aquí las variables que participan. Por otro lado, también encontramos los estudios no mediacionales, donde analizamos una relación directa. Por eso lleva este término de no mediacional. Y aquí vamos a encontrar los modelos conductuales, donde analizamos directamente la relación entre la persona y el ambiente. Al momento de analizar y explicar al lenguaje, podemos señalar de que existen diferentes modelos que van a considerar como punto principal diferentes tipos de variables. De esta manera, vamos a encontrar autores como Jan Piaget, Lev Vygotsky, Noam Chomsky, Al Conductismo, con sus representantes como son Skinner, Iván Pavlov y J. B. Watson. En posteriores diapositivas, vamos a profundizar los postulados de cada uno. Comenzando con los modelos que analizan al lenguaje, comenzaremos con el postulado por Jan Piaget, el cual tenía una óptica cognoscitiva, el cual mencionaba que el lenguaje iba a tener un enfoque constructivista, en pocas palabras, de que el sentido del ser humano se construye, específicamente sus facultades cognitivas. Adentrándonos en los postulados que Jan Piaget mencionaba, podemos mencionar, dentro de los más principales, a que, por ejemplo, nos señalaba de que el desarrollo del lenguaje se formaba por elementos filogenéticos en mayor medida, en pocas palabras, por elementos evolutivos, más que por factores ontogenéticos, que es la historia personal del sujeto que está desarrollando el lenguaje, ¿no? Entonces podemos ver cómo él le da un mayor énfasis al factor filogenético sobre el ontogenético. Otro factor importante que mencionaba el presente autor nos hablaba de las diferentes etapas que va a presentar el sujeto a lo largo de su desarrollo y cómo en una u otra etapa iba a desarrollarse ciertas particularidades en cuanto al lenguaje en concreto. En cuanto a los postulados, también encontramos a Lev Vygotsky, el cual también tenía un modelo de comprensión del lenguaje. Sin embargo, vamos a ver que Lev Vygotsky le da un mayor énfasis al factor ontogenético sobre el factor filogenético, y va a resaltar la relevancia de la historia personal del sujeto junto a las variables sociales y culturales para que se desarrolle el lenguaje. Sin embargo, tampoco es que no considerara la variable filogenética, pero le daba un mayor peso a la variable ontogenética. Si deseamos analizar algunos de los planteamientos realizados por Vygotsky en cuanto al lenguaje, podemos analizar en primer lugar que Vygotsky parte de que el lenguaje es adquirido específicamente o principalmente por la cultura en la que interactúa. En pocas palabras, que va a tener un peso muy grande el aspecto sociocultural en el desarrollo de la persona. Asimismo, él no niega de que existan procesos biológicos, sin embargo, también le da relevancia al desarrollo cognoscitivo y no sólo al factor biológico en concreto. Asimismo, otro planteamiento que encontramos es de que el pensamiento y el lenguaje son procesos distintos, pero que evolutivamente van a interactuar porque se van a desarrollar de la mano, y uno va a tener una gran relación con el otro y van a ser indisolubles. Otra de las posturas que podemos analizar en cuanto al lenguaje es la postulada por Chomsky, el cual nos habla de la gramática generativa, en la cual afirma una posición innata respecto a la formación del lenguaje. El presente autor nos habla de que existen formaciones propias de la especie humana que condicionan que se desarrolle el lenguaje, en pocas palabras, de que el lenguaje más que tener una influencia sociocultural va a tener una influencia o un desarrollo innato porque es propio del ser humano. Algunos de los planteamientos que señalaba Chomsky son de que, por ejemplo, en este enfoque que él plantea, la imitación va a ser menos relevante para la adquisición de nuevas lenguas porque va a tener un enfoque más innato como el que estábamos mencionando. Asimismo, vamos a ver que también las correcciones dadas por los adultos hacia los infantes van a ser poco relevantes en la adquisición del lenguaje porque al tener un carácter innato, eventualmente el lenguaje se desarrollaría en la persona de cualquier manera. Otra postura que vamos a analizar con respecto al lenguaje es la planteada por la psicología conductual, donde vamos a analizar diferentes tipos de autores. Sin embargo, como primera idea podemos señalar de que el enfoque conductual muchas veces ha sido tergiversado porque se pensaba de que sólo estudiaba la conducta y lo cual lo hacía bastante limitante. Sin embargo, vamos a ver que en la actualidad mencionan de que no solamente se estudia respuestas motoras, sino relaciones funcionales y es precisamente en estas relaciones funcionales donde nosotros vamos a poder analizar el desarrollo del lenguaje, no visto tanto como una estructura, sino como una función que se presenta en la persona y vamos a analizar diferentes autores como Skinner, Watson, entre otros. Dentro del enfoque conductista podemos encontrar a J.B. Watson, que tomó como punto de partida los trabajos realizados por Iván Pavlov. Es así que Watson afirma de que el lenguaje va a ser un tipo de conducta y por lo tanto va a poder ser un objeto de estudio. Asimismo, también mencionaba de que el lenguaje al ser una conducta podría ser manipulado o podrían formarse hábitos porque cumple las mismas características que otro tipo de conducta. También le va a dar cierta relevancia a los órganos comprometidos en el lenguaje como pueden ser la laringe, los pulmones, entre otros. Por otro lado, vamos a ver que nos habla del proceso de aprendizaje que se va a realizar mediante la relación entre el sonido emitido con objetos o con contextos, ¿no? Entonces va a estar muy relacionado a lo que Iván Pavlov mencionaba con su condicionamiento. Otro autor que vamos a mencionar dentro de la postura conductista es la de Skinner. Skinner planteó el término de conducta verbal relacionado al tema del lenguaje en el cual vamos a ver la relación que va a existir entre el condicionamiento operante y la conducta verbal como forma de explicación y de desarrollo de este componente. Continuando con la postura de Skinner para entender la conducta verbal, podemos señalar de que Skinner proponía un modelo de aprendizaje de la conducta verbal basado en la lógica y en los procedimientos del condicionamiento operante, para lo cual, en primer lugar, debíamos de entender qué es una conducta verbal y lo definía como cualquier comportamiento que esté reforzado por la mediación de otras personas. Aquí podemos analizar que el lenguaje, al igual que otros comportamientos, se desarrollaba por la imitación o por la relación que existía con otras personas. Entonces también va a tomar como punto relevante la relación que existe con el contexto. Podemos señalar de que se desarrolla el concepto de episodio verbal no sólo del hablante sino también del oyente porque a partir de lo que la persona oía podía desarrollar un tipo de vocabulario en concreto. Como se ha manifestado previamente, existe una relación indisoluble entre el lenguaje y el pensamiento. Si nos planteamos el porqué de esta relación, podemos mencionar debido a que el lenguaje es el vehículo principal para expresar nuestros pensamientos. De tal manera, podemos señalar que la única manera de nosotros manifestar lo que pensamos en nuestro día a día o en las diferentes problemáticas que tenemos en nuestra vida es mediante nuestro lenguaje. Y igual, si nosotros quisiéramos evaluar el pensamiento de un sujeto, accederíamos a él mediante su lenguaje. Por lo cual, se confirma la relación entre ambas variables. En cuanto de la teoría a la práctica, vamos a analizar el caso de un niño de aproximadamente 3 años que camina y escucha decir a sus padres groserías. Tiempo después, él comienza a utilizar las mismas groserías en su vocabulario, similar a sus padres. En el presente caso, podemos ejemplificar la teoría de Vygotsky porque vemos que la influencia del desarrollo del lenguaje sociocultural donde el menor se ha desenvuelto ha influenciado el tipo de vocabulario que éste va a tener. Es así que se confirma y podemos dar énfasis a la teoría planteada por Vygotsky. Con respecto a las conclusiones del presente tema, podemos afirmar que, en primer lugar, hemos analizado diferentes maneras de conceptualizar teóricamente al lenguaje. Podemos señalar que cada una de las maneras o posturas analizadas tiene sus puntos fuertes, así como sus puntos débiles, pero lo importante es que el estudiante aprenda a discriminarlos y sepa enfocarse en los puntos que él considere interesantes y aprenda a hacer una crítica sobre aquellos que considere puntos débiles. Por otro lado, a lo largo de las concepciones analizadas vamos a dar énfasis y vamos a reforzar la idea de la relación entre el pensamiento y el lenguaje como variables indisolubles a ser estudiadas.